¡Suscríbete al canal! Vale, ¿dónde te tengo que llevar...? Me cago en... ¡Hostia puta! ¿Tú recuerdas que yo seré eterna, pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado. Bueno, más bien una operación de cumpleaños. Bueno, técnicamente un experimento. Pero es un regalo. A ver qué va a pasar. No ha costado mucho esa sala, ¿no? Era facilita. Y si hubiese sabido que estaba tan cerca el ascensor, hubiera hecho esto antes de acabar el último día. Ese mono que llevas te queda fatal. Y no lo digo yo. Está apuntado en tu informe. A los demás les quedaba mejor. Pero un científico apuntó que a ti te quedaba fatal. ¿Qué le dices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada. Espera, era una mujer, aún así. Eh, dice que tenía un doctorado en moda, en una universidad de Francia. What the fuck? Vale, y... ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Ja, ja! Vale, pues ahora quiero... No es necesario matarlas, pobrecitas. ¿Pero qué os pasa? Quita, bicho, quita. Vale, este me da. Y lo he hecho mal. No importa. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Lo había visto esto? Vale. 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 Me he quedado en el otro lado. Genial. Este es el azul. Y si hago así, ¿qué pasa? Amigo. Vale, pero tengo que subir aquí para poder llegar. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Segundo, si... No... No puedo subir. Vale. Vale, entonces para... Hola. Para subir necesito por fuerza poner un portal ahí. Sí o sí. Mierda. Me gustaría salir de aquí. ¿Qué pasa si hago así? Vale. Que la lío de forma estúpida, ¿no? Quita, bicho, quita, bicho. Me mataron. ¿Qué es ese icono? Ah, vale. Lul. ¿Qué? Eh, what? Hostia, bienvenida, Cori. Otra vez esto. Bueno, vamos a ver Hostia, lo he tirado Hora de la siesta Se puede saber que te han hecho las pobres Sí, en eso estoy Pero si el juego no me trolea Vale, necesito Quiero mirar una cosa Hostia, puta No era eso lo que yo quería, pero oye Quita, hostia No quería pisar esta mierda Tengo que ponerlo ahí Pero, ¿te quieres estar quieto? Hostia, puta Vale, vale Ya lo tengo, pero Vamos a calmarnos Y me da... Ya te dejo No te culpo No te culpo, dice Ah, no Esta vez no Hasta luego Voy a poner las palomitas Lo sabía, lo sabía Y me ha dado Y me ha dado Pasando la lista La lista de sujetos En estado criogénico He encontrado dos Con tu apellido Hombre y mujer Curioso El mundo es un pañuelo ¿Qué? ¿Qué? Pero déjalas ¿Por qué? Quieren matarme Porque son simpáticas Te tengo preparada una sorpresa Para después de la siguiente prueba No te la quiero estropear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves ¿Qué? Esto parece lo de Alex Vamos a ver Vale Esto es para que se ha acabado el láser de aquí Os vais a flipar ¿Dónde cae el láser este? Aquí Toma Lo echa bien No, claro Necesito esto allí Vale Pero Anda Anda Que mal rollo acaba de dar eso Y la pareja que no veía No debería haber estado en esa sala No sé ¿Se as refería al cubo de compañía? No sé Dice que la siguiente prueba La diseñó un premio Nobel de Aperture No dice de qué fue el premio Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas Personas ¿Se asistanís? No dice de qué Dice de lo que dice ¿No sale el nonprofits? No dice de lo que dice Aquí Ke rider Dice de lo que dice Les ¿ клéoi lo que dice No diceuma Se contrató No dice Que ¿Lo estoy haciendo bien? Es que no me lo creo. Ah, vale, 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 no, ¿cómo coño subo yo ahí? No sé qué estoy haciendo. ¿Hay una habitación? ¿Qué coño? Sí, claro, pero ¿cómo subo ahora? La acabo de liar muy parda. ¿Es por aquí o acabo de descubrir algo secreto? No puedo leerlo. Esto pone Help, ayuda a la torreta. No sé, es que no se puede leer bien. Tenía la calidad un poco chueca. Vale, vamos a ver. Vale. ¡Ey! ¡Gracias! 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 No sé, porque algo me dice que tengo que poner un portal ahí. Vamos a probar. Ah, pero ahí no puedo bajar. Vale. ¡Uuuuuh! ¿Esto qué es? ¡Aaah! A ver. Estoy intentando pensar. Por la canción Grip Soda. Grip Soda. ¿What? ¿Portar antes que cualquier canción? Mientras haya portal. Nada de canciones. Exacto. Bueno, porque aquí me ve, pero aquí no. O sea... ¡Dale! Qué coño! ¡No! ¡Si he muerto! por los pelos vale, necesito necesito un cubo de esos pero así no aquí no me da vale soy listísimo pero por qué me lo pone ahí tío, estoy apuntando ahí mira dónde me lo pone o sea, qué mierdas tío pues hacer el favor de ponerlo madre mía, tío donde tú quieres no se puede coño, ¿cómo que no? vale necesito coger un cubo pero el juego no está por la labor me cago en mi vida, tío ¿me quieres dejar en paz? ¿cómo puedo coger un cubo? ¿cómo puedo coger un cubo? pues y eso ya lo he pillado pero cuando salen se caen eso de ahí es un botón no, ¿verdad? pues que no se caigan es que no sé cómo puedo llegar poniendo un portal ahí no deberían caerse pero claro ahora no puedo llegar a tocar el botón vale vale bien ahora, haciendo mierda, me he equivocado el botón haciendo eso no deberían caerse bien y aquel ha caído allí lol segundo, segundo, segundo segundo vale ahora tengo dos cubos con dos cubos tengo que llevar la energía así y luego así siguiente paso dejarse fusilar por la trompeta me cago en mi vida y si pongo ¿me han matado? creo que sí me siento muy mal por esa sorpresa mira voy a llamar a tus padres ahora los padres a los que intenta llamar no la aman cuide que cojones pero impresionante mensaje debían trabajar en telefonía que me caigo estoy intentando hacer que el personaje se sienta mal ¿no? con esas cosas que dice oh, ¿qué? hey, ¿cómo te va? he estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot que está reconstruyendo este hueco no sé, Jerry, socio estoy en una pausa ¿vale? 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 aguanta solo 5 ¿qué? Jerry, ¿no puedes despedirme por eso? sí, Jerry o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño gracias por la discriminación nos veremos en el juzgado, socio en fin, mira aguanta solo 5 cámaras más ¿vale? me estoy quedando muy lobo Aperture Laboratories bueno, ya conoces la vieja fórmula comedia es igual a tragedia más tiempo y tú llevas tiempo durmiendo así que supongo que el resultado es en realidad divertido esa frase de quién era, tío no me acuerdo vale no voy a llegar pues sí, claro no voy a llegar 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 Coño, ¿se puede poner un portal ahí? Hay todo cubo ahí Vale Seco por tal vez, el naranja Si pongo el azul, ¿qué pasa? ¿Debería ponerlo allí? No Ah, vale ¿La he cagado? Joder Mira, tendré que pegarme un cubo ¿Qué? Oye, 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 no te flipes, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué cojones, tío? Pero... Vale, ahora tengo que llevar otro cubo hasta allí Voy a necesitar más cubos, ¿de dónde había otro allí? El láser no te quiere como tus padres What the fuck Vale, supongo que justo ahí puedo caer aquí No lo sé, no lo sé ¡Hostias! No lo sé ¡Sí! Menos mal que se ha caído para abajo Vale, ahora tengo que poner este allí Si no me equivoco Eh... Con lo cual... Primero voy a tener que colocar el portal Me va a dar el láser, ¿verdad? Espera, espera Algo no me cuadra aquí Ay... ¿Cómo puedo traer el cubo si para...? ¿Tengo que disparar? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No dejes nada No me acuerdo No me acuerdo No, no, no No voy No sé No, no No, no No. No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿cómo puedo llevar el cubo si necesito disparar para sacar el portal? No. 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 Ahí tengo que poner un láser sí o sí Espera, espera, espera ¿Solo tengo dos cubos? Solo tengo dos cubos Eso que estoy haciendo no tiene sentido ¿Hora? ¿Por qué no puedo? Ah, vale, vale, vale Karol, la hostia ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Vale, voy a probar a hacer... Otra cosa Hostia, pero así no ¿Qué hago en mi vida? ¿Quieres? No, no quieres Wonderful Vale, y si pruebo ¿Qué tal, hostia? No sé qué estoy haciendo Pero algo será ¿Qué tal Ahora ponen la hostia, el otro lado se va para el otro lado ¿Y si lo pongo aquí? ¡Ah! A ver, ¿cuál es el láser que falla? ¿Lo he conseguido? No me jodas, ¿lo he conseguido? ¡Hostias! ¿Cómo mola esta mierda? Me ha gustado mucho Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora Fue sencilla mejorarlas Debes reflexionar con objetividad Buscar lo que sobra Y quitarlo Al principio tenía los dos portales Perfecto Estás hecho un lío tú solo Sí, es verdad Al principio las había puesto bien Pero claro Como no lo sabía Me ha gustado mucho, ¿eh? Ha morado Bien Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba No una letal como la última vez Una de verdad Aunque con trágicas consecuencias Con confeti de verdad Del bueno La última bolsita Parte de mí se lo perderá Pero no hacía más que ocupar espacio What the fuck? Hmm Hmm No sé qué estoy haciendo, pero... ¡Ah! Mira, lo he hecho bien y todo. ¡Incredible! ¡No te cargas! ¡Estamos escapando! ¡Nos estamos fugando! ¡Sigue corriendo! ¿Qué pasa ya? Te resumo nuestros planes. Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas y luego nos enfrentaremos a ella. La palabra del día es ¡Corre! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Qué irónico! ¡Casi habías llegado a la última prueba! ¡Esa es! ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de unir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Que se cree que somos? ¡Espera! ¿A dónde vas? Y mira, hay un cierre. Quizá no puedas verlo. Acércate más. ¡Me cago en mi vida! ¡Ahhh! 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 Creí dónico, ¡ya se haía llegado a la última prueba! ¡Esta es! ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de unir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. ¿Qué? ¿Que se cree que somos todos? Tú que pate expander el UFO de la verdad Del uno no pillas Yo que sé, ¿vale? Yo he visto la salida ahí y me ha cegado He ido para allá Bienvenidos, no has dicho nada Iba a decir, no habías dicho nada Pero es que tampoco has dicho nada ahora Hostia, puta Maravilloso Buen intento A ver Pues... Amigo mío Sabía que intentaría eso ¿Qué quieres que haga? La música de este juego A ver, a ver, a ver, a ver What? Estás a salvo, continúa Vale, ahora sí que llego No me jodas No me jodas No me jodas Es... No me jodas ¿Qué es lo que teرفla? Yo me jodas ¡Já werden realtà No me jodas Ablakad ver No me jodas Seré No sé qué hacer ¿Qué tal? Bien funciona el portal ¿Nul? ¿Era por allí? Me ha acojonado Mata cuando no tiene que matar Y cuando tiene que matar no lo hace Estaba pensando cómo hacerlo, ¿vale? Vale, ahora pararé un segundo, ¿vale? Que son las doce Capítulo 5 La fuga ¿Hola? Pues vale No te vas a que termine ese capítulo 5 ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale Bien, no te muevas No veo nada Tengo una idea Pero es peligrosa de narices Allá vamos ¿Qué? ¿Por el amor de... Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría Me dijeron lo mismo con todo No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios Si luego no querían que los usase Es que es absurdo Dios, como mola Está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Sí, mola bastante Cuenta que el antiguo vigilante del lugar se volvió completamente loco Y descuartizó a toda su dotación de robots Al parecer, por las noches, aún pueden oírse los alaridos De sus réplicas Todas funcionalmente indistinguibles de los originales No quedan vestigios del incidente Ni nadie sabe por qué gritan Absolutamente aterrador Aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente What the fuck Me quieres alumbrar bien Que no veo ¿Qué cojones? No veo nada Intenta saltar al otro lado Sigamos La entrada de la fábrica Tiene que estar por aquí Ten cuidado Cuidado Deja que te alumbre este salto Esto parece peligroso Apuntaré con el foco Bien hecho Bien hecho Hija puta Me ha empujado una placa para abajo Vale, voy a parar un segundo Aquí Antes de bajar Esto parece peligroso Apuntaré con el foco Cabronazo En fin, lo dejo así un momento, ¿vale? Enseguida vuelvo No os vayáis Hasta ahora Y sí, es la canción de... Del ending Del primer juego Me moló muchísimo cuando la vi Bueno, cuando la oí O lo que sea También la vi, ¿vale? Porque salía la escena Bueno Ya me entendéis Cuando escuché por primera vez la canción Me imaginaba un científico Que había creado un androide Y iba imaginándome la historia Con la letra LOL Vamos a suicidarnos ¿Qué ha hecho? Rápido, por aquí ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo Aquí en la fábrica Pero Adivina A quién eligió el capataz A un duplicado de sí mismo Nepotismo Al final me dieron El peor trabajo Atender a los amestosos humanos Perdona No quería decir amestosos Solo atender a los humanos Lo siento Se me escapó Es desconsiderado por mi parte Los amestosos humanos Uy Después descubrí que la canción Era un juego llamado Portal Ha sido conocida La canción que el juego Tenemos que separarnos un momento Abre un portal a la pasarela Nos vemos al otro lado ¿A qué pasarela? ¿Allí? Yo no sabía absolutamente nada Del juego Tenemos que sacarte de esa sala ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? ¿Por qué no? Vale, hay otra pared aquí Como te decía Adoro a los humanos Su aspecto es impresionante Y su folclore es maravilloso y pintoresco Hasta ahora Me fiaba mucho de este Pero Desde el momento que ha dicho A pestosos humanos Yo creo que ya no me fío nada de él Si caigo muero Vale Yo tomaré estos raíles Para ir a la parte de atrás Nos vemos abajo Suerte Me he caído Me he caído Vale No ha pasado nada Está todo calculado Me he caído ¿Y esto? ¿Y esto? ¿En qué época está Portal? Porque ¿What? ¿Esto es como la tecnología Que utilizaban en la primera película de Alien? ¿Qué coño? Es muy antiguo Vale Pues me gustaría mucho Pero no encuentro Ah, por aquí ¿Por qué plataformas? Ya llegó Diría que el primer portal es el 98 Seguro que hagan con Windows Vista peor Acá atrás Cintas de reciclaje de torretas activas Acá atrás La idea actúe con las torretas dirigidas a su reciclaje Que esta hostia Son cintas de reciclaje de torretas No montañas rusas Salga de las cintas A ver No No quería soltarte No quería soltarte No quería soltarte Quería llevármela conmigo Ha hecho que era distinta, tío Quería salvarla Bueno, al menos no te has incinerado Ahí estás A salvo Blanco fijado Blanco fijado Blanco fijado Tienes el carrión de trenes para ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Blanco fijado y ahora como salgo yo de aquí pero muévete hostia puta tío me quedo enganchado ahí joder me quedaba enganchado con el borde de la ventana puta mierda es esa y siempre se gana y y y y y y y y Ah, no siempre se gana Suele pasar que esas cosas Lo de la ventana A ver, defectuosa las tiran Estupendo, has cruzado, muy bien Sigue, esto te va a encantar Casi estamos ¡Tata! Esto es el centro de control de torretas No hay de qué ¿Ves ese escáner de aquí, verdad? Decide qué torretas conservar y cuál es desechar Y esa torreta maestra de ahí Sirve de modelo Si quitamos la torreta modelo Se paralizará la cadena de montaje También Tendré que forzar la puerta Para que podamos llegar Es algo técnico mientras date Respuesta ¡Gira! ¡Hecho! ¡Vale, sigue! ¡Saca esa torreta! Le ha dado Le ha dado un cabezazo Tenía que... Quería verlo, ¿sabes? No hay plantilla Usando copia de seguridad No, no basta Veamos cómo detener la producción de torretas ¿Se te ocurre algo? Respuesta ¿Se te ocurre algo? No, a mí tampoco Voy para el cuerpo Rústico, pero eficaz ¿No puedo coger la silla? Quería coger la silla Respuesta Hola Respuesta Respuesta Pasad la ITV, dice What the fuck ¿Se pongo una taza? No sé qué hacer con mi vida Se me acaba de ocurrir una idea Podemos fingir que te he capturado Y llegarte a ti te matará Pero al menos yo podré seguir Vivo ¿Qué patilla aparece? Respuesta No, no, no No, no, no No, no Plantilla Respuesta Hola Si no hay torreta Quizás se guardará una plantilla de reserva Respuesta Sí, pero ¿dónde? Plantilla Respuesta Hola Plantilla Respuesta La sal de mi esposa No jodas ¿Será que no he probado con todo lo que hay? Esto no lo puedo coger Esto no lo puedo coger Ah No Sistema antidencial del juego. 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 No le oigo, tío. Oigo mal la música. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un ordenador. Normal. Era de esperar. Lo tachamos de la lista. Tachado. Aquí hay una caja. Probablemente contenga algo electrónico. Y un monitor. Supongo que es importante. No lo perderé de vista. En caso de que surja algo útil, palabras importantes como reseña, identificado, algo así. Muy bien. Si alguien pregunta si hay algo plano, cree que sí. Cosa que gira. Suelo. ¿Para qué es el suelo? Para sostenerlo todo. El suelo es importante. No me queda nada claro que hago yo ahora. No huele a neurotoxinas. Espera. El nivel de neurotoxinas desciende. Así que sigue haciendo eso. Pero... ¿What? Ah, vale. Que estoy cortando cables. Espera. Algo anda mal. Neurotoxinas al 50%. Menos. Han bajado un 50%. Son buenas noticias. Sigue bajando. No pares. Conseguido. Neurotoxinas al 0%. Sí. Espera. Mariso, la presión de las neurotoxinas ha alcanzado peligrosos niveles poco netales. Maravilloso. Si ha roto el sumo, podremos llegar acá. ¡Uf! Que empiece lo bueno, dice. Me ha acojonado. Esto nos debería llevar hasta ella. Por fin voy a dar el paso. ¡Uh! 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 ¿Ves? Sabía que sería divertido. Me dijeron que no lo era. Y yo los creí. Jeje. Esto me está encartando. ¡Es una pasada! Esto parece Sonic. Ahí no me jodas. ¡Esto es enorme! Y solo vemos la capa superior. ¡Hay kilómetros por debajo! Todo sellado hace años, claro. Debemos de estar cerca. Estoy ansioso por verle la cara que pone. Sin neurotoxinas, sin torretas. La pillaremos desprevenida. Espera, espera. Puede que no me haya pensado bien el siguiente paso. Voy por mal camino. ¡Tú sigue! ¡Nos vemos allí! Estas cerca eran mis partes favoritas. A ver... ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ah, que bien ok eeeh que coño eeeh eeeh que te dejarías atrapar tan fácilmente y habría bastado con colgar un jamón del techo encima de un cepo ahora que sabemos como nos va todo manos a la obra espero que esta vez vives algo mas potente que la pistola de portales si no, me temo que voy a nombrarte ex presidente del club de gente que sigue viva jajaja en serio adios oh has estado ocupada ah supongo que podríamos mirarnos fijamente a los ojos hasta que una caiga muerta pero se me ocurre algo mejor tus viejas amigas las neurotoxinas si yo fuera tú aguantaría la respiración un buen rato va a caer cuanto te odio cuanto te odio Núcleo dañado al 80%. Curioso. Yo no me siento dañada. Me siento estupendamente. Núcleo alternativo detectado. ¡Oh, si están hablando de mí! Para iniciar la transferencia del núcleo, deposite el sustituto en la base. Transferir núcleo. Debes de estar de broma. ¡Tengo una idea! ¡Haz lo que dice! ¡Enchúfame! No enchufes a ese imbécil en mi unidad. Núcleo sustituto acertado. Núcleo sustituto. ¿Listo para iniciar el proceso? Sí. Núcleo dañado. ¿Listo para iniciar el proceso? No. ¡Oh, sí! No está. No, 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 no. Conflicto detectado. La transferencia se ha interrumpido. Sí. A menos que un experto en resolución de conflictos pulse el botón de resolución. ¡Chúpame, defensa! No puedo, no puedo. No, no, lo hagas. Sí, hazlo. No pulses ese botón. No sabes lo que estás haciendo. Creo que miente. No puedo sacarle ahora. Vale. Quieta. Piénsatelo bien. Debes tener formación en resolución de conflictos para pulsar ese botón. Y no la tienes. No la escuches. Es cierto que eres un saludo, pero tienes algo mucho más importante. Un beso, ¿vale? Con el que puedes pulsar ese botón para entrar en los problemas. Resolver un conflicto sin formación. Lo acabo. Conflicto resuelto. ¡Alla voy! Espera, ¿y si duele? ¿Y si duele de verdad? No lo había pensado. Dolerá. Vaya que si dolerá. ¿Es una broma o de verdad me dolerá? Es mentira, ¿no? Pues no me hablas en serio. Va a dolerme de verdad. Como de doloroso, va a... ¡Aaah! Dame las tarpas de encima. ¡No! 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 ¡Hala! ¡Miradle bien, colega! ¡No lo logramos! ¡Estoy al mando de las instalaciones! ¡Aaah! ¡Mira esto! ¡No está nada mal, eh! ¡Soy un robot gigante! ¡Enorme! ¡No es solo cosa mía, ¿verdad? ¡Soy enorme! ¡Ah, sí! ¡El ascensor! ¡Ahora lo llamo! ¡Ya viene el ascensor! ¡Mira qué pequeña eres ahí abajo! ¡Casi ni te veo! ¡Minúscula e insignificante! ¡Espera! ¡Acabo de pensar en algo! ¿Yo cómo entro? Porque ahora soy enorme y eso... ¡Espera! ¡Ya lo sé! Tú entras en el ascensor, yo me inyecto de mi nuevo cuerpo hacia el ascensor y tú me recoges al pasar. ¡Genial! ¡Es perfecto! ¡Excepto por la lluvia de cristales en cuanto atraviese el ascensor. Además, cuando me separe del chasis, puede que el ascensor se pare y estaríamos atrapados en un ascensor lleno de cristal a más de 20 metros del suelo. ¿Sabes qué? Tú ve al ascensor y aún dimaremos los detalles. Te diré algo. Sabía que iba a estar bien estar controlándolo todo, pero... ¡Ah, ah! ¡Espercial! ¡Y fíjate! ¡Ahora soy un auténtico genio! ¡Es cierto que estás usando esta traducción correcta! ¡Por favor, cambia mi mano! ¡No sé ni lo que acabo de decir! ¡No puedo averiguarlo! ¡Perdona! ¡Ven el ascensor! ¡Se me ha perdido todo el rato! ¡Este cuerpo es increíble! ¡En serio! ¡Me despisto de eso de que seas tan pequeño! ¡Soy enorme! ¡Muy enorme! ¡Oh! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Con qué? Eso es lo que pensáis las dos, ¿eh? Pues a lo mejor es hora de que yo haga algo. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Sé de qué vas, querida. ¿Sabes lo que eres? Una egoísta. No he hecho más que sacrificios para que pudiéramos llegar aquí. ¿Tú qué has sacrificado? Nada. Cío, no has hecho más que darme órdenes. ¿Y ahora? ¿Quién manda? ¿Eh? ¿Quién manda? Yo. What? ¿Qué es eso? Es una patata batería. Un juguete infacit. Ahora vive en ella. ¿Es como dices? Los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio, ralentizarme. Hasta me quitaron con una esfera de atontamiento. Se acerraba a mi cerebro como un tumor, generando un torrente sin fin de seas tontas. ¿Qué diablos? No, no te escucho, no te escucho. Esa voz eras tú. No, no, mientes. Es mentira. Tú eres el tumor. No eres un cretino común. Te diseñaron para ser un cretino. No soy ningún cretino. Sí, lo eres. Eres el cretino que crearon para atontarme. Bien, ¿y alguien? ¿Quién es el cretino ahora? ¿Podría un cretino tirarte a un oso a tu golpe? ¿Eh? ¿Podría hacerlo? ¿Por qué la pagas conmigo? Porque te está insultando a ella. ¿La cagaste? Yo ya he dicho que no me fiaba de este. Vamos a este momento. Porque es un cretino. La caída. Hola. ¿Cómo te está yendo todo? Porque soy de una patata. ¿Qué? Genial. Conservo mi procesador de aplausos sarcásticos. Algo es algo. ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos. Alarmantemente rápido, diría yo. Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. No es un cretino común. Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación. Unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo. Capoteito. No acabas de poner al carro de las instalaciones. Bien, eso aún funciona. Oye, por si resulta que este foso tiene fondo, ¿qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie. Los puzos empiezan a complicarse a partir de ahora. What the fuck? Las potas amortiguadoras mola. ¿Qué se la come? Que hace un cuervo aquí abajo. ¿Se la ha llevado? Lo mando en que Will está diciendo que es un genio y habla en inglés. La versión original habla en español. Eso me gustaría oírlo. Lo buscaré luego en YouTube. Cuando me pase el juego. ¿Ahora puedo hacer así? ¿O cómo? ¿No? Pues sin duda eso lo puedo hacer. No veo donde tengo que colocar el portal. ¿Qué? Ahí. Estos son de esta herramienta de traducción incorrectamente. Consulte el manual. Ya, ya, pero... Quiero... Quiero... Quiero verlo para escucharlo. En español. ¿Me puedo quemar? No quiero quemar. ¿Me puedo quemar? Sí. Voy a leer en inglés. Es una pasada. Supongo que ahora es así. No, tío, ¿por qué te has caído este lado? Bueno, menos mal. ¿Qué? A ver, a ver, que me he caído. Y ahora no puedo volver a subir. ¿Puedo importar a ti? No. Pues... Qué bien, ¿no? No, 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 no. El zoom. Ese es el otro lado. ¿Puede abrir las puertas? No, ¿verdad? Aquí abajo. ¡Fuere! Keep out. ¡Yay! ¡Yay! ¡Ostias! Pero esto es gigante, ¿no? Ah, vale. Esta zona es inmensa, seguramente es la más larga del juego. Es que es enorme. Pero habrá humor también. ¿Por qué me sale esa mierda de botón abrir puerta? Si llevo jugando no sé cuántas horas este juego... ¿Me vas a decir ahora cómo se abre una puerta? ¿Qué? Keep out. Lo de zoom vale porque es nuevo, pero... Súper extraño. Que me siga marcando todo lo demás ahora. ¿Qué es ese líquido? ¿Habrá alguna explicación? Agua por grida. No creo, eh. No creo, eh. No creo, eh. Hostia, pues sí. Tenía que hacer esto. Yo lo he hecho para probar, eh. No creo que es suficiente. No creo, eh. No creo. No creo, eh. No creo. No creo. Pero no creo. al organismo de calidad de vuestra elección ¿verdad, Caroline? Claro, señor Johnson Es el pilar de las instalaciones y bonita como una flor los himpónicos están casados ¿Cole? ¿What? Esto me da sensación igual en plan Fallout, ¿no? que es futurista pero al mismo tiempo ¿Anticuado? No sé Hmm No sé si lo hago bien Pero vamos Creo que tengo que hacer esto O a lo mejor no O a lo mejor sí O a lo mejor O a lo mejor O a lo mejor ¿A qué he subido yo aquí? Exactamente No, tío, no llegaba Tengo que hacerlo desde... No sé muy bien dónde A ver No, no, no juego con mando ¿Se puede jugar con mando? No lo sabía, eh En el 1 En el 1 no me dejaba jugar con mando No sé muy bien qué estoy haciendo Pero al parecer Si hago así Algo pasará No, así no ¿Tengo que llegar ahí o...? ¿Qué coño tengo que hacer? Subir ahí No, 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 no No, no, no Lo estoy haciendo bien, ¿no? Tengo que hacer esto por fuerza Pero no me acaba de quedar muy claro El motivo Mierda, me he pasado Y además Voy a hacer una cosa Voy a aportarlo ahí Prefiero que abribe hasta el naranja Pero ¿por qué te pasas ahí? Me he pegado una hostia que flipas A probar así Hostias ah 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 estoy pensando algo que no lo parezca por eso me he quedado callado ah 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 No, no, no. Toma ya. Quienes estén aquí para actarnos con el gel repulsor, que siguen la línea azul del suelo. Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN en mantis religiosa, tengo una noticia mala en otra vuelta. La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido. La buena es que tenemos una prueba por combatir contra un ejército de hombres mantis. Coge tu rifle y seguid la línea. Ya sabréis cuando empezar. ¿Qué cojones? ¿Es una patata? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eso digo yo. Debería ir acabando ya, porque ya es la una. Pero estoy esperando a ver si llego a algún punto. Llegó a ese en breve, creo. ¿Llegó a dónde? A un punto de guardado de esas. Caution. ¿Puedo bajar por las escaleras? Madre mía, que se puede bajar por las escaleras. ¿Qué cojones? Aviso, vamos a apuntarte con un superconductor a plena potencia hasta que acabe la siguiente prueba. Te seré franco, en este caso lo hacemos solo para ver qué pasa. No tenemos. Si necesitas plantar un pino después de las siguientes pruebas, avisa a un asistente, porque es muy probable que lo que salga sea capó. Es solo temporal, no te asustes. Eso sí, si después de una semana no se te pasa, asústate y ven a vernos, porque eso no es lo que debería pasar. ¿Qué coño? Aviso, vamos a apuntarte con un superconductor a plena potencia hasta que acabe la siguiente prueba. Te seré franco, en este caso lo hacemos solo para ver qué pasa. No tenemos ni idea. Probablemente nada. En el mejor de los casos podrías obtener superpoderes, en el peor tumores, pero te los extirparemos. Si te has cortado en el transcurso de una prueba, puede que hayas comprobado que tu sangre es ahora gasolina. Es normal, te hemos irradiado con un láser invisible que convierte la sangre en gasolina, así que quiere decir que funcione. ¿Qué coño? Amigo. Amigo. Vale. Pero tengo que volver. He visto que abajo había algo, pero aquí puedo poner... No. Tengo que bajar por las putas escaleras, no me jodas. A ver, a ver, a ver. Acá el portal, allí está bien puesto. Porque es el que utilizaré para saltar y llegar allí. Oh, Dios. Pues nada. A ver. Estos sonidos, tío. Estos sonidos, tío. A ver. A ver. Pero claro, si pongo esta mierda aquí, me cago en mi vida. No tengo ni idea de cómo hacer esto. No tengo ni idea de cómo hacer esto. La idea es buena. Ahora tengo un problema. ¿Cómo vuelvo? Tengo que quitarle el portal, madre mía, tío Oh, Dios Ahora tengo que volver a subir Para volver a poner el portal Vale Es que no puedo saltar por el hueco Hmm Hacía un hueco ahí Lo he visto La pregunta es, ¿por qué no lo he visto Cuando he bajado antes? Míralo Míralo Toma ya Ahora qué No viven a las orígenes Polen Animal Animal Danger pone No sé Plastics Antimateria Alógico Antimateria Qué coño Qué he hecho, qué he hecho Qué coño es esto, tío Es como una máquina de escribir Qué coño es lo que he hecho, tío Cómo se puse Quiero Cómo se puse Y ya está. Estanciones antiguas son del 52. Hellflow. En Aperture los hacemos desde cero. Nadie los lleva de la mano. Ah, es un ascensor. Que me caigo. ¿Te imaginas que me caigo? Me daba miedo cruzar esa mierda, ¿eh? Era súper extraña. Vale, ahora pararé. Oh, me duele la espalda. Estoy en mala postura cuando hago stream. Vale, comencemos. La primera prueba trata sobre algo que los chicos llaman gel repulsor. No eres parte del grupo de control. Tu gel es de verdad. El que te precedió tenía pintura azul. Jeje. Bromas aparte, es cierto. Se rompió todos los huesos de las piernas. Trágico, pero es clarecedor. O eso dicen. En fin. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Pues en caso voy a guardar. No me fío mucho. Este. Este ha sido ahora mismo, ¿verdad? Ah, guardaré en este. Yo qué sé. Es el más viejo. Guardaré. A ver. Sí, ahora tengo... Vale. Pues nada. Hasta aquí hemos llegado por hoy. ¿Cómo dispara esta mierda, eh? Que normalmente haces pum y dispara solo uno. Pero es que... Dispara, dispara bien, ¿eh? En fin. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado genial hoy, ¿eh? Con la habitación de los láseres esos y con glados. Me lo he pasado genial. Y nada. Te puedes pasar también mañana, ¿eh? Será divertido, seguro. Y eso. Nos vemos mañana... En... Borderlands mañana. Borderlands 2. Así que nada. Hasta mañana a todos. Adiós. ¿Qué es ese sonido? What? No lo sé. Adiós. Adiós.